El próximo 25 de mayo Navajas dará el pistoletazo de salida a las terceras jornadas gastronómicas del huevo y de la trufa 2011 con participación de los comercios, bares y restaurantes de la localidad. Todos los fines de semana del mes de junio y el primer fin de semana de julio los bares y restaurantes de Navajas ofrecerán tapas cuyos ingredientes esenciales serán los huevos y las trufas. Más de 10 establecimientos participan en el evento. Cabe recordar que Navajas se encuentra ubicada en el extremo suroeste de la provincia de Castellón. Los productos de la tierra suponen la base fundamental de la carta culinaria del municipio con las verduras y frutas como parte esencial. Hoyas, guisos, carnes y embutidos conforman la oferta de platos típicos. Entre la repostería destacan unos exquisitos buñuelos de hoja elaborados con borrajas. Para elaborar el tradicional ajafeite de palo se utiliza un ingrediente principal que es el aceite de oliva que se cultiva en la zona y se elabora en la almáfera propia del municipio. La frita del matapuerco típica de San Antón son otros de los productos tradicionales elaborados y conservados en aceite de oliva.